Gracias. Para mí es un gusto, ya saben que la verdad este espacio me fascina para compartir y escucharlos. Así que bueno, pues luego de este agradecimiento déjenme hacer grande mi pantalla para ver mejor. Y voy a compartir mi pantalla y ya ustedes me dicen ahora sí. Se puede ver bien. Vamos a ver. A ver, ahí está. Sí, listo, ya se ve. Perfecto. Bueno, pues perfecto. Muchas gracias. Bien, pues ahora el tema que vengo a platicar con ustedes es sobre el trabajo de las parteras, sobre las mujeres parteras, porque pues lo que hay que decir sobre este oficio, pues es que es sobre todo fue y ha sido sobre todo un terreno femenino. Y con esto de terreno femenino, pues nos referiremos a todo lo que le compete al cuerpo femenino, pero también lo que socialmente hablando implica un cuerpo y un comportamiento femenino. El tema, pues como seguramente ustedes ya adivinan, es interesante. Tiene varias, hay varias cosas que que también han dificultado un poco el saber sobre sobre estas especialistas. Pero bueno, voy a tratar de presentarles un panorama, pues no tan general. Algunos aspectos eran generales, pues lo que no tenemos más información y otros, pues sí tenemos la fortuna de tener más más datos y nos ayudan a que seamos un poco más especialistas en un par de aspectos sobre el trabajo de estas valiosísimas mujeres, no solo en el México prehispánico. Pero si vamos a ser justos con eso, pues también en el presente. Hoy por hoy son las especialistas en los sistemas médicos que ocupan a las poblaciones en mayor número. Tenemos más parteras que curanderos o curanderas y eso es, pues ya nos dice algo de su importancia y no solamente, digamos, para México, sino pues en el mundo, ¿no? Entonces, como ustedes ven en el título, pues me atreví a ponerle así el oficio de recibir y cuidar la vida, que no es cosa menor. Y no escribí solamente, digamos, Mesoamérica, porque, pues, aunque el tema que nos, donde me voy a centrar es sobre todo para el caso de Mesoamérica, el centro de México. Bueno, las parteras, insisto en eso, pues, tienen una trascendencia peculiar para la vida de los seres humanos en todas las culturas. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Aquí hay una pequeña imagen de Tlaxolteo con, pues, nada más y nada menos anunciando, anunciando el parto. Y desde aquí ya vemos una lectura importante, pues, tiene estos elementos en el rostro, en el tocado, que son del terreno femenino, ¿no? El tejido y, bueno, la narillera de luna. Vamos entonces a nuestro tema. El oficio, el trabajo como tal de, del que se habla en las fuentes, se refiere con este término, que es, pues, el acto como tal, ¿no? Del momento del parto. Ahora, como vamos a ver en esta sesión, pues, este es como la cúspide del oficio. Bueno, pero es bien sabido que este cuidado, la atención, todo el saber especializado de la partería comienza desde antes. Y en realidad lo que vamos a ver es que son capaces de tejer una red que soporta tanto a la vida biológica como a la vida social. Y quizás todo se enuncia, se reconoce, se habla mucho como de los discursos de las parteras, de lo que decían, la forma en la que las parteras hablan antes de que suceda el parto, como durante y posterior a ello, vamos a darnos cuenta que esto es solamente una parte. Y esta presentación del día de hoy es una invitación, al mismo tiempo, de complejizar la presencia de las parteras, porque es mucho, su trabajo va mucho más allá de recibir en el momento a un bebé, al recién nacido. Las que son mamás, los que son papás, que ahora estamos aquí, sabrán y en el caso particular de las mujeres habrán experimentado que es en verdad todo un mundo, el embarazo y bueno, incluso vamos más atrás, el poder embarazarte, todo el correr del embarazo y el parto. Y bueno, ni se diga lo que luego de ahí comienza. Entonces, voy a ir retomando algunos aspectos como el trabajo a partir de las denominaciones en lengua náhuatl, es decir, lo hacemos en esta presentación, vamos a reunir aspectos lingüísticos, pero también aspectos históricos o no históricos, puesto que hay algunas fuentes en donde, fuentes documentales, en donde podemos ver el registro, ¿no? La preocupación que sí hubo por no perder de vista el trabajo de estas mujeres. Y bueno, por supuesto, haré también algunas referencias, como ponía al inicio, iconográficas, que también contamos con algunas y otras, pues, referencias arqueológicas. Donde sabemos que está representado o que de alguna manera se ve esta, hay una narrativa iconográfica también en los materiales arqueológicos para hablarnos sobre las parteras y todo este mundo que les rodea. Bueno, aquí ustedes ven, escribí esta, pues, lo que se entiende, ¿no? Por el oficio como tal, el acto de hacer parir, ¿no? De ayudar, de facilitar el parto. Y lo primero que hay que decir sobre las parteras es que ellas son propiamente, pertenecen a todo el grupo de especialistas médicos del sistema médico que había antes de la conquista y que, naturalmente, como cualquier institución que congrega, que va a desarrollar saberes, pues, son saberes que se van acumulando a lo largo del tiempo y que se van especializando. Quizá con las parteras un poco menos, como ocurre con los curanderos en general, pero cuando escuchamos estos temas, quizá con las parteras se reconoce a veces un poco más esta habilidad manual, esta habilidad técnica que las caracteriza. Pero al mismo tiempo, siempre hay esta presencia, este halo, ¿no? Sobre la magia y la religión, dado que, como ustedes seguramente ya saben, el sistema médico, los saberes sobre el cuerpo humano están siempre a la par y están relacionados con otros sistemas de pensamiento que generan los pueblos. En el caso de Mesoamérica, el sistema de creencias permea en gran medida la vida cotidiana. Y la vida cotidiana, como sabemos, alimenta también la construcción del sistema de creencias. Con las parteras esto también va a ocurrir. No obstante, pues, se ha reconocido, de alguna manera se dice, bueno, son buenísimas, ¿no? Y ellas, incluso si lo digamos etnográficamente, los datos nos dicen, bueno, pues, son buenísimas porque una partera generalmente uno no escucha dentro de los relatos o las experiencias de las mujeres al haberse atendido con una partera, no escuchamos cortes de membranas o desgarres, etcétera, etcétera. Entonces hay como un, ah, son muy buenas, ¿no? Pero ¿en qué consiste eso de que son muy buenas? Bueno, yo les traigo una propuesta aquí a partir de reunir estas herramientas de las que les he mencionado, a partir de la lingüística, de las fuentes históricas y también iconográficas y arqueológicas. Pero bueno, a simple vista, pues, es como el acto del parto, esta parte más importante de todo su quehacer, pero hay que decir, hay que iniciar diciendo que ellas son médicas, son médicas curanderas, que son médicas especialistas y que por eso entran dentro del gran grupo de esta denominación que se da de TICIC, ¿no? Que es el médico y bueno, yo empecé precisamente por eso, escribiendo eso, es el médico sabio, luego de aquí empieza a combinarse con estos elementos del sistema de creencias, pues, que es el adivino o el hechicero. Porque sabemos que estas técnicas manuales, esta habilidad, esta experiencia, esta expertise de una clínica depurada, como lo tienen las parteras, como lo tenían para el México prehispánico, como lo sabemos, sabemos que seguramente fue así. Lo afirmamos porque hoy vemos la labor de las parteras y sigue habiendo una habilidad técnica apabullante, ¿no? Bueno, sabemos que esas técnicas, como en el presente, pues, se combinan con otras herramientas que tienen que ver con el mundo del sistema de creencias. Entonces, claro que van a ser capaces de adivinar, de leer el cordón umbilical y tener una interpretación respecto a ello sobre el ciclo reproductivo de la mujer a la que acaban de asistir. Y, bueno, hechicero lo puse hasta el final, no porque no fuera importante, sino porque vamos para establecer otro diálogo, como modificar un poco la perspectiva y no quedarnos como solo con la parte mágico-religiosa que es importante, pero que no va a ser la única. Bueno, entonces, aquí está esa denominación. Aquí les pongo una imagen, esta me gusta mucho, porque apareció en una ofrenda en Colima, fíjense, me he salido un poco del centro de México, y, bueno, la presencia de las parteras, decíamos, pues, está aquí la arqueología, pues, nos da este dato. No obstante, falta hacer más investigación, porque este entierro, esta ofrenda estaba junto a la usamenta de una mujer. Entonces, pues, queda la duda, ¿no?, que si se ha muerto en el trabajo de parto o qué ha pasado, porque esta ofrenda estaba colocada justo a un lado de su cabeza. Y la imagen me fascina porque nos ayuda a establecer diálogo con lo que sabemos en las fuentes. ¿Qué sabemos sobre esto? El embarazo, si bien es una experiencia que ocupa el cuerpo femenino al 100%, y es el primero que va a decirnos y a construir sobre qué está pasando en la creación de la vida, es finalmente también un evento y un gran espacio social. Si nos vamos al centro de México, sabemos muy bien que la figura de la partera no va a aparecer únicamente en el momento del parto, ni en el séptimo o en el octavo mes que nos dice Sagún, que es donde se contrata la partera. El mismo Sagún, en capítulos anteriores al hablar sobre el ciclo reputivo, sobre el embarazo, explica, nos cuenta que cuando una pareja, cuando la mujer reconocía el embarazo, y ahí es donde está el primer asunto que no podemos obviar. ¿Cómo sabemos que entonces está presente este embarazo? O sea, uno nos da más información tanto sobre la explicación, sobre la educación, la orientación sexual que recibían las adolescentes, los adolescentes del México prehispánico, pero es evidente que este saber no estaba solamente depositado en estas especialistas. Las parteras van a ser especialistas para la atención, ¿cierto? Pero como en todos los sistemas médicos de tradición mesoamericana, hay siempre una importante relación y comunicación de los saberes entre los pacientes o futuros pacientes y los especialistas. Entonces es muy claro que las adolescentes y luego las mujeres recién casadas o en las primeras etapas de su vida matrimonial, reconocían muy bien, ya conocían, si bien no habían experimentado, pero ya conocían una parte del ciclo reproductivo. Y esto nos va dando una imagen distinta de las mujeres. En las fuentes pues se habla de que la forma en la que se procuraban las palabras, en los discursos a las mujeres, a las mujeres jóvenes. Y se les habla sobre el cuidado de su casa, el cuidado de su imagen, de su comportamiento. Pero sabemos también muy bien cómo ocurre con prácticamente cualquier fuente histórica. ¿Quién está escribiendo esto y cuáles son las intenciones que buscaba con escribir de esta manera en el poesía florentina? Bueno, en Historia General de las Cosas Nuevas de España, que es la versión, como ustedes saben, en castellano. Entonces no nos da mucho pie a pensar en, bueno, qué más, cómo era esta orientación. Pero cuando nos dicen, ella se reconoce embarazada, bueno, es que no es porque, pum, ya se dio cuenta. Es porque conoce, en buena medida, conoce su cuerpo. Y eso hay que notarlo como una posibilidad de, por lo menos de mirar a la construcción de las mujeres para el México prehispánico. Y que tiene que ver con el reconocimiento de su cuerpo, de lo que ocurre y de los procesos, al menos en términos generales, que sufrirán conforme avancen en su vida. Esto se ve corroborado cuando vemos que, lo que nos dice Según es que una vez que, pues alguien se sabía embarazada, hay una serie de reuniones familiares y de gente cercana a la familia, tanto del marido como de la esposa, de la pareja, que hacen estas reuniones donde se anuncia el embarazo. Es decir, es un evento social fundamental. Y les decía que esta imagen me gusta mucho, estas figurías me gustan mucho porque, si bien, bueno, en la vasija uno dice, bueno, que están todos pegados porque es la vasija, sí. Pero al mismo tiempo es, para mí, me invita a una buena representación de lo que representaba, valga la redundancia, al que alguien estuviera embarazada. Y aquí al centro, pues, está la mujer y sabemos, aquí está marcada su vagina, para dejar como muy claro el género. Y noten que no, no están marcando en todo caso las mamas, sino es la vagina, porque estamos hablando del parto, no que la lactancia no tuviera importancia, claro que sí, pero aquí estamos hablando de este momento previo y claro, pues, donde el producto hace esta entrada al mundo físico y al mundo social, a su mundo cultural. Entonces, es un evento social, donde, y aquí viene la figura, tanto de las mujeres como de la partera. Entonces, todas, más o menos, las mujeres de la familia, las que obviamente han sido madres, comprenden más allá la noticia de solamente la llegada de un nuevo ser, sino que hay una suerte de diálogo en estas celebraciones de la comprensión de lo que eso significa, de la vivencia y de la experiencia como tal. Entonces, Agú nos da una pista muy interesante. Él escribe que en estas celebraciones, si hacemos un conteo, debió haber habido una para anunciar, otra en donde, como tal, pues, ya se acerca la fecha del parto y entonces aparece la partera, ¿no? Se le invita a la partera a la que va a hacer toda esta atención. Y según lo escriben en el título de aquel capítulo, habla una matrona pariente de la pareja. Entonces, es muy interesante observar que la figura de la partera no está aislada, digamos, como ahora que vamos a ir a mi ginecóloga o la partera con la que voy, ¿no? Voy a hacerme, ¿qué me va a atender? Sino que hay una partera misma dentro de la familia, puesto que eso nos hace pensar que el oficio no era tan aislado, que era relativamente común o que había, pues, varias parteras en una misma comunidad o una localidad de un tamaño incluso pequeño o considerable, pues, uno puede suponer que eran más o menos numerosas. Entonces, el título del texto dice hay una matrona que es la que habla y va a recibir a la partera. Entonces, noten qué interesante como desde ahí no solo estamos viendo una figura preponderante de la partera que va a dar todo el tratamiento a la mujer embarazada, sino que dentro del mismo círculo familiar, dentro del mismo círculo social, ya hay una partera que es la que, de alguna manera, también acompaña a todo este proceso, es decir, acompaña a la familia y acompaña a la pareja con una suerte de consejera, es también una especialista. Es obvio que ella es adecuada para recibir a otra partera, para hablarle. Ahora, claro que aquí nos queda la duda y por qué ella no la atiende. Bueno, no tenemos más datos para responder a esa pregunta, pero sí queda claro que es común que la familia pudiera tener a alguien cercano que ya estaba dentro del oficio. Entonces, como parte de este gran evento social que es la llegada, la preparación para este nuevo ser, pues tenemos un diálogo interesante entre las familias, entre la partera. Ahora, en otro apartado, por ahí se menciona, bueno, se dice que es al séptimo, octavo mes. No, lo que sabemos y también está escrito en las fuentes es que desde que comienza el embarazo, dos, tres meses quizá máximo, ya la partera está cercana a la mujer. Y el estar cercana, pues le permite ir observando todo el desarrollo. Esto es una cosa que es privilegiada para pocos sistemas médicos. Se piensa que su papel, el papel de las parteras, es tan fundamental que no puede solamente estar lista para el momento del parto, donde claro que tiene que haber alguien, sí o sí o no, sino que tiene que en verdad cuidar y vigilar que el desarrollo tanto del bebé como la salud de la mujer vayan dando los pasos que son esperados para recibir al nuevo ser. Ahora, esto tiene dos lecturas. pues es casi obvio que la reproducción de la vida debe ser un evento particular, cuidado, muy preciado, ¿no? Estamos hablando de la reproducción de la cultura, la reproducción de la sociedad. Pero no solamente, sino que al mismo tiempo es, si fuera esto tan sencillo, quizá, además de ser tan importante, tan cuidado o que tiene toda esta carga de valor fundamental, al mismo tiempo, pues lo sabemos, yo se los he mencionado, se los mencioné en alguna de las sesiones, la preocupación por la muerte materno-infantil está presente en todos los sistemas médicos. Tú puedes tener a una mujer con un desarrollo, que lleva un desarrollo fetal adecuado, es decir, no tenemos problemas que de hipertensión, hipotensión, va a estar subiendo bien de peso, el bebé parece que está creciendo bien, hacemos las pruebas, las que conoce la ciencia, la medicina alópata y todo va perfecto. Y cuando llega el momento del parto, algo pasa. Sangrado, subida de depresión, algo pasa. Y es casi inexplicable. Para los médicos, para la medicina alópata, este sigue siendo uno de los grandes misterios de la medicina y de las atenciones de las cuales saben que es tan delicado porque no sabes qué puede pasar en el momento del parto. O sea, tú puedes tener mujeres muy sanas, sin problemas, a par de meses y pum, llega el momento del parto y algo pasa. Y desafortunadamente puede sobrevenir la muerte tanto del niño como de la madre. Entonces, no es casual que haya una preocupación sobre el desarrollo del embarazo y el momento como tal. Entonces, con esto quiero decir que nos hace evidente que estas poblaciones sabían de lo delicado. Hay, por lo tanto, un saber sólido, especializado. Hay una observación muy puntual. Hay una clínica muy bien desarrollada. Con clínica me refiero a la habilidad estrictamente médica de observar al paciente, de observar su desarrollo y al momento en el que puedes decir que está sano de nuevo. Es clarísimo que en estos pueblos el sistema médico en lo referente a la atención prenatal había un saber especializado y reconocían que había que observar todo ese desarrollo porque todo podía pasar. Es muy claro que es un saber de verdad altamente especializado. Y si insisto tanto en ello es porque durante el periodo colonial y buena parte del México independiente y en el presente pues hay una mirada despectiva hacia el oficio de las parteras porque se les piensa que son sucias, que no hay cuidado, que cómo las dejan parir en el suelo, que no es un área junto a la limpieza profunda, etcétera, etcétera. Entonces, si insisto tanto es por ellos porque lo que de verdad hay que no olvidar es que las mujeres parteras eran mujeres en verdad altamente especializadas en su labor y antropológicamente hablando esto no se sostendría si no viéramos la cantidad de elementos simbólicos que se tejen alrededor. Es como el arte. Si hay expresiones artísticas, si hay expresiones en la literatura o en la iconografía es porque hay un valor estético y ese valor estético está dado por el valor que representa para la sociedad. Entonces, la cantidad de todos estos elementos que rodean a las parteras nos confirma el grave especialización que había en su labor. Ahora, siguiendo con este espacio que estoy aquí configurando, este espacio social donde estas mujeres son reconocidas, según hace mucho hincapié y recupera para él fue como y debió serlo, piensen ahora si las que han sido mamás y los que son papás cuando fueron a las citas con la ginecóloga o el ginecólogo pues que no hubo una suerte de apenas algunos eran muy claros de lo que va a pasar con el embarazo o lo que ocurre en la consulta pero sabemos también muy bien que desafortunadamente las principales quejas de atención, de mala atención y de mala práctica médica en este país como en otras partes del mundo tienen que ver con el tratamiento químico-obstétrico y yo creo que para Sagún esto ha sido en verdad asombroso y no sé a ustedes pero los invito a leer en la historia general de las cosas de Nueva España los discursos así tan largos y tan elaborados que se llevaban a cabo al escuchar a la partera y cuando la partera hablaba y la forma en la que se presenta que si es humilde que si ella no es buena cuando es evidente que se reconoce su labor esta postura es interesante aquí claro que también hay que leer el filtro de las fuentes históricas López Osteen lo señala en este texto en esta obra de Cuerpo Humano de Ideología sabemos que Sagún está viendo a los oficios de el que es buen médico la que es buena partera el que es buena igual este filtro de bueno y malo no es mesoamericano este filtro es más bien de la formación de Sauri de la formación de las universidades medievales y bueno al mismo tiempo pues esto nos da una lectura por supuesto es una mirada muy particular que se hacía para aquel tiempo quizá por eso es que Sagún pone este gran énfasis en los discursos donde ella se asume como si fuera pobre y desdichada y yo que no sé nada como que se enfatizan estos dos grandes polos del que es bueno en su oficio y el que no lo es bueno sabemos que esto más bien es la forma en la que Sagún está escribiendo y tomando los datos no obstante claro que llama la atención todo lo que la partera dice y las palabras que se dicen y aquí voy a hacer un voy a llamar la atención sobre la especialidad para el caso de las mujeres ¿qué cosas también sabemos de ellas? bueno pues sabemos que era claro que eran mujeres que iban a ayudar al momento del parto y que parte de su expertiz iba siempre en doble carril es decir eran mujeres que ya habían concluido el ciclo reproductivo que ya habían experimentado y ya habían vivido el ser madres que comprendían un dolor de parto que comprendían las molestias y dolores y antojos y todas las cosas que ocurren en los cuerpos femeninos cuando ocurre el embarazo y entonces esto me parece que también es muy interesante porque es darle lugar al cuerpo femenino completa voz si miramos hoy en el presente si hacemos un contraste para que esto sea mucho más claro pues tenemos una cantidad impresionante de médicos ginecólogos y la autoridad con la que incluso se habla de la obstetricia en el periodo colonial y luego ya el médico independiente cuando se habla de la creación de la especialidad de la obstetricia en México son puros médicos hombres y aquí brinca mucho aquí el contraste es muy peculiar como vemos que son más bien las mujeres parecería que estamos entonces diciendo lo que estamos leyendo es que no es que tú no puedas tu médico no puedas comprender que tu paciente está con un dolor muy intenso que hay un bebé dentro de su vientre que ya sobreviene el parto no es que no lo comprenda diríamos en la actualidad no es que no lo razón pero no va a conocerlo cabalmente porque no lo ha experimentado entonces aquí vemos un giro interesante que tiene este sistema médico y es son las mujeres las que conocen mejor pero además noten que no es nada más por el género sino quienes lo han experimentado es decir ok yo soy mujer y entonces ya por eso puedo ser partera no tú tienes que haber vivido la experiencia del parto la experiencia del embarazo y estos eran elementos como como fundamentales para que la partera pueda ser partera entonces aquí vamos a tener de nuevo un diálogo donde si va a ser como que si va a ser una división y si vienen estas celebraciones donde se anuncia el embarazo donde habla la partera claro que están escuchando los parientes varones claro que forman parte si eso no queda ninguna duda pero el diálogo entonces empieza a caminar no solo para los que rodean a la pareja sino después va a ser cada vez mucho más especializado hacia los cuerpos femeninos entonces vamos a tener a parteras que serán mujeres que habrán experimentado el ciclo reproductivo y que además en la mayoría de los casos seguramente ellas fueron ayudantes de alguna partera porque esta es otra cosa que si bien las fuentes no son muy explícitas en cuanto a ello pero sabemos que la forma en la que aprenden las parteras es siendo aprendiz de otra partera entonces es muy común que en el momento del parto no solamente llega la partera llega su ayudante quien también está aprendiendo en el oficio ahora que otras cosas sabemos si lo ponemos así pues todas las mujeres que han tenido hijos podrían ser parteras si esa es una posibilidad aquí entra la cultura no todas las mujeres van a terminar siendo parteras hay una suerte de iniciación para solo algunas que son las que sí ejercerán el oficio y las iniciaciones pues tienen que ver por supuesto con una lectura desde el sistema de creencias en el presente tenemos un montón de narraciones de parteras que tuvieron un sueño iniciático que se presentó la virgen que se presentó etcétera etcétera alguna figura luminosa o de acuerdo a su sistema de creencias quienes les otorgan el aviso o les dicen mira ya este momento vas a empezar a ser partera o mira aquí está tu don y vas a aprender a ser partera aquí vamos a tener una variabilidad grande depende de las regiones y las tradiciones culturales para el México prehispánico pues sabemos que si había un proceso iniciático aunque no tenemos muchos datos sobre cómo eran estos procesos iniciáticos pero seguramente figuraban las diosas madres dentro de este lenguaje así que no todas las mujeres van a hacerlo entonces ya aquí vamos como un embudo reduciendo el espacio y al mismo tiempo quiero que lo piensen como no solo en un camino es decir se reduce como un embudo y vamos a tener un par de parteras no es solamente un camino de ida siempre hay una vuelta es decir ese conocimiento ese saber pues siempre se abre hacia el resto de las mujeres porque de qué manera una de repente va a saber que está embarazada es porque conoce parte de este saber pero bueno noten como aquí la construcción de la mujer de esta forma de pensar a las mujeres tiene que ver con una suerte de conocimiento de su cuerpo y pues bueno hay autores se han atrevido a decir pues claro que una partera está empoderada de su cuerpo porque pues solamente en su experiencia en el reconocimiento de su experiencia individual y socialmente hablando es que ella puede ser la oficiante que será durante todo este durante este periodo y bueno como sabemos en el presente con el caso de las parteras y bueno qué cosas más sabemos pues aquí les puse un pequeño textito es un ejemplo porque ustedes yo los invito a leer también estos estos trabajos que si bien ya son del siglo XVII posteriores por supuesto a iniciar la conquista ya iniciada la conquista pero bueno nos hablan también sobre la permanencia de estas especialistas y claro seguramente que comenzaron las reinterpretaciones culturales pero en buena medida al estar todavía en la primera etapa del periodo colonial pues nos ayudan a imaginarnos un poco más sobre cómo era en el México prehispánico entonces tenemos denominaciones tenemos varios nombres para las parteras este va a ser uno de los más populares según lo que lo que vemos en las fuentes y Temi Shiwayani este este primer esta ay perdón me fue esta este primero esta T T es el prefijo para gente entonces sabemos que es alguien y el mi que es un agentivo que quiere decir que es alguien que hace hace con la gente entonces lingüísticamente hablando tenemos las descripciones de qué es lo que están haciendo y quiénes son hay otra denominación que es esta Tepalewani y es nada más tiene que ver con ayudar por supuesto tenemos un agentivo entonces pues ayudador o ayudadora no hay una determinación de género no obstante sabemos que pues eran sobre todo las mujeres las que hacían este trabajo esto nos va a decir Ruiz de Larcón está aquí muy escrito Ruiz de Larcón 1629 y bueno es quien ayuda y quien asiste les recomiendo por supuesto para los que estén interesados el diccionario que está en línea de Alexis Bimmer de 2004 aunque ahora no está funcionando muy bien la red pero es una herramienta muy muy útil y es quien ayuda a la gente quien asiste está hablando de alguien que ayuda y que bueno en este caso pues que ayuda al parto y noten como este mismo este mismo agentivo esta misma construcción de persona se describe también para la cuñada entonces poco a poco vamos a irnos imaginando la escena donde no solamente para el momento quizá en el que se anuncie el embarazo sino quizá también en el momento del parto y posterior a ello durante el puerperio las ayudadoras las auxiliares de la partera principal pueden ser también integrantes de la familia o no aquí llamo la atención sobre cómo el mismo término se utiliza para escribir a la cuñada ahora sobre este término bueno realmente estas son las formas verbales paleguía paleguía otra vez tenemos dos en los diccionarios dos dos sentidos verbales sino bueno pues se refiere estrictamente al oficio de la partera el hacer de partera y el otro fíjense que interesante dice defender a otro y es que lo que seguramente ustedes también conocen es que en el momento del parto se habla de una lucha se habla de una de como una metáfora carnal de la guerra se concibe a la mujer en el momento del parto como una guerrera y ya sabemos que si sobrevenía la muerte pues será concebida como una guerrera y se trataba todas las exequias eran propias de un guerrero de una guerrera y bueno esto nos sigue ayudando a pensar en esta en la construcción de las mujeres y a partir de la figura de la partera y a partir del momento del parto puesto que ahí digamos que se equipara no es es equivalente a la figura del guerrero varón otra de las denominaciones importantes pues está está con con una ligadura tin disculpen que me he regresado partera que ayuda a parir y bueno tal cual así lo escribe que practica el alumbramiento es la que practica el momento en el momento del del parto sabemos también que estas mujeres también podían recibir esta la denominación de Tlamatki Tlamatki para algunos diccionarios como los papeles que se encuentran en la biblioteca nacional de Francia pues se van a referir estrictamente si bien a la partera sabemos muy bien y es mucho más popular el uso del término Tlamatki como lo vemos en otros diccionarios más bien para el médico para el que sabe porque esta palabra tiene que ver con el verbo mati que es saber que es conocer y que además tiene que ver con un saber no estrictamente o no exclusivamente racional sino mati es un verbo que se refiere también al sentir aquí voy a intentar ponerles un ejemplo como cuando alguno está hablando con algún buen amigo con alguien algún ser querido que tiene un problema y quizá nosotros hemos experimentado parte de ese sufrimiento sea porque lo hemos acompañado en sus problemas sea porque nosotros mismos vivimos alguna situación semejante y entonces le decimos claro si te entiendo entiendo de lo que estás hablando pero es porque de alguna manera yo también lo he sentido lo he vivido este mati este verbo mati es muy complejo y el comprender está asociado con mis perritos este mati está asociado al saber al saber estrictamente hablando de de la experiencia es decir te comprendo porque sé muy bien cómo te sientes entonces este verbo insisto no es solamente no está pensado solo en el plano de lo racional sino también en lo emocional como experiencia como algo vivido y quizá por eso está muy bien aplicado para el caso de la partera porque sabemos que una partera seguramente es madre o es incluso ya abuela entonces comprende y ha experimentado todas las etapas del ciclo reproductivo bueno para el diccionario de Caroch y de Molina que es como también de los más importantes que tenemos para la lengua en agua bueno pues ya tenemos el tamiz de la mirada de un frailer al hablar de un embaucador alguien que es pues que va a engañar por eso Bimmer nos habla con estas estas otras estos otros adjetivos como seductor por ejemplo no obstante Bimmer también recupera la traducción de Tlamatki como la como la partera entonces que es lo que vamos viendo por ahora pues tenemos a mujeres que nos están ayudando a todo la construcción de la identidad del del nuevo ser de la mujer que está embarazada de ella misma y de las demás mujeres que incluso también de los varones que conforman a la sociedad el papel de la partera por lo tanto es entonces crucial es la que nos va a dar en buena medida la pauta de la construcción del género y esto si me parece que es trascendental como una figura que no tiene ninguna otra similitud dentro de la sociedad mesoamericana las sociedades mesoamericanas dentro de todos los pueblos decíamos por un lado pues bueno es una mujer con una experiencia sobre el ciclo reprodio pero también al mismo tiempo para todos los que la rodean hay una observación de todos esos saberes por supuesto no van a ser tan especializados como lo va a ser ella pero hay un reconocimiento de los mismos es tan importante su presencia que sabemos que ella es la que arregla a veces es la que hace estos acuerdos para hacerla para llevar a cabo los matrimonios pues es una mujer experimentada en el acto en la reproducción como tal y tiene esta práctica que nos dicen las fuentes que me parece maravillosa ella llevaba en sus espaldas a la novia a la casa hasta su nuevo hogar no sé ustedes pero a mí me parece una imagen fascinante está está diciendo bueno yo la que la está como está cargando es la mujer reconociendo este inicio desde una del inicio de una nueva familia de una nueva generación podemos usar el término que ustedes gusten y es la partera a la que va a hacer esto no es la familia no es el papá no es la mamá o alguien de la familia de la novia no es una partera que es la cual es encargada no es una manera de decir sobre ella se está construyendo esto a mí la verdad la imagen no hay no hay esta imagen en las fuentes pero no la he encontrado buscarla quizá pero yo no la he visto nunca dice pero bueno la imagen me parece insisto como la imagen perfecta de del papel de lo que representan las mujeres partera y bueno también sabemos que ya una vez que está sobrevenido el embarazo que es anunciado y que ella comienza a cuidar a la mujer embarazada pues tenemos muchas recomendaciones que ella le va a decir a a la mujer embarazada a la futura mamá y bueno hay una tensión muy puntual a la alimentación pues se considera como es incluso en el presente se considera que lo que la madre consuma el bebé hará también consumo de esos alimentos entonces hay que cuidar la calidad fría templana o calurosa de los alimentos hay que cuidar el momento en el que ella sale las horas en las que sale hay que cuidar al bebé si hay un eclipse como ustedes seguramente conocen es una creencia muy difundida todavía presente que hay que cuidarla de esta relación entre el sol y la luna puesto que el niño puede padecer labio leporino si no se protege de la forma adecuada todas son recomendaciones que han recibido este diálogo con la cultura con el sistema de creencias por supuesto con el sistema médico y que se van a manifestar en estas creencias tan puntuales de no hacer de no comer tierra de no comer ceniza de cuidar que el mismo bebé esté preparado para después poder alimentarse porque si no puede mamar no puede crecer y puede morir aquí me gustaría decirles los datos lo que proponen las investigaciones es que pues sí había una un índice diríamos alto de la mortalidad infantil pues mínimo en los primeros años de vida estamos hablando de dos tres cuatro años de vida y aquí de nuevo tenemos una lectura cultural especializada los niños no se consideran gente hasta después del destete y el destete ocurre hasta los cuatro años hasta que cumplen un ciclo antes de eso no son considerados personas y si no son considerados personas bueno si sobreviene la muerte pues hay entonces respuestas culturales muy específicas concretas para el tratamiento de los cuerpos infantiles antes de la llegada de los cuatro años luego los cuatro años pues ya se les da incluso la tortilla completita antes de eso no pueden comer tortilla completa porque no son todavía no son gente como los demás y esta cualidad de hecho va a permanecer todavía en algunas comunidades en algunas localidades pequeñas pues diríamos todavía al siglo XX recientemente no he hecho trabajo de campo para hacer una afirmación a este siglo pero era común que se pensara que el riesgo de perder a un hijo ocurría durante los primeros cuatro años y entonces lo que los abuelos comentaban sobre sus propios hijos era eso que si pasaba los cuatro años ya es que entonces ya iba a vivir pero antes de los cuatro años todo podía pasar y a mí me parece una rememoranza de esta condición tan delicada de la primera infancia las recomendaciones como les puse ahí atención prenatal pues no se van a limitar al momento previo del parto van a permanecer y de hecho la partera va a ser la que va a bautizar al niño diríamos hoy bautizar se van a extender hasta la primera infancia sobre este papel aguerrido de las mujeres de la partera sabemos que en el momento del parto como no es esto cosa fácil las que han sido mamás no me dejarán mentir bueno pues se recurren a varias estrategias tanto los mensajes la posición de parte en cunclillas el soporte sea de una ayudadora de miembros de la familia pero sobre todo claro está de la partera está el consumo de distintos tés hoy se conoce como solo uno como el más importante pero se toman varias plantas no solo una el emplasto la introducción en la vagina de algunas plantas todo esto que era digamos parte soporte importante de las herramientas en el trabajo de parto la partera animaba por supuesto a la parte orienta a hacer el trabajo de parto hoy ya sabemos que te dicen puja y respira y puja y te piden que pujes en el México prehispánico la partera sí le pide que luche que se esfuerce pero la trata como una guerrera como si estuviera librando una batalla y esto sabemos que es que es así se concibe de esa manera por supuesto está el baño del temazcal que sigue siendo también importante en las fuentes algunos habla de en un momento de estas celebraciones cuando llega la partera que sabemos más bien que no es que llega en ese momento sino más bien es como la celebración pero ella ya está presente en la atención desde antes meses antes a veces se lleva a cabo un baño en ese momento de la celebración donde se anuncia donde se llama la partera con esta forma particular de anunciar como a la familia bueno se llevaba a cabo el baño en temazcal y por supuesto posterior a esto va a ocurrir también otro baño de otros baños de temazcal entonces la partera si bien va a ayudar a todos estos elementos pues también va a dar como el primer paso para la construcción de la persona como ustedes seguramente han escuchado no sé a cuántos de ustedes les tocó que su cordón umbilical fuera a parar en algún lugar particular de su casa o de de su comunidad del lugar donde donde viven algunos habrán tenido ese tratamiento pero he sabido que la partera una vez que sobreviene el parto y que entonces hay que enterrar el cordón bueno se corta siempre después de la expulsión de la placenta y esto fíjense que es una cosa curiosa porque en el presente hubo una lucha muy fuerte sobre no cortar el cordón umbilical en un momento inadecuado generalmente los médicos lo cortaban antes de la expulsión de la placenta es decir cuando todavía hay latido en el cordón umbilical y ese latido significa que entonces todavía hay flujo sanguíneo en el cordón y este corte cuando es a destiempo pues se considera hoy nocivo las parteras entonces pues sabían cortar el cordón umbilical diríamos con esta mirada de los científicos modernos puesto que ellos hacen el corte hasta que se expulsaba la placenta eso quiere decir que pasaba la sangre que tenía que llegar al niño y luego entonces se hacía el corte umbilical parte de los tratamientos posteriores a esto pues es enterrar el cordón umbilical y entonces ahí tenemos la base de la construcción del género para el nuevo ser para el nuevo bebé que llega pues si son las mujeres sabemos que se tenía que enterrar cerca del fogón de la casa y en los varones pues se le daba a uno de los guerreros que para que cuando fuera al campo de batalla enterrara el cordón umbilical porque se esperaba que el destino de ese bebé niño o niña estuviera marcado por el momento y el lugar donde se depositaba el cordón umbilical hay otros tratamientos que competirán a otros especialistas cuando tiene que ver con el nombre con la fecha calendárica pero para la partera le compete esto y le compete el primer baño que ocurría a los cuatro días de una vez que había nacido antes no no podía ser de esta manera entonces tenemos a la a las parteras como pues unas especialistas en tanto estas celebraciones rituales como en la práctica médica que envuelven a todo el ciclo reproductivo y por lo tanto a la mujer al bebé y bueno feto bebé y luego en la en la en la aquí quise ponerles una foto de un temazcal y hay figuras implicadas aquí tenemos en particular pues a la diosa tosi es la figura la diosa del temazcal y pues lo que sabemos es que era la partera la que debía seleccionar las plantas a utilizarse para el temazcal era la que prendía el fuego era la que hacía toda la faena como tal para prender y hacer el baño de temazcal como tal si la partera era eso si nos nos escribe Saúl si ya era una partera anciana una mujer ya anciana que se le dificultaban todas las labores porque claro que es un trabajo complicado hacerte temazcal pues necesitaba ayuda y esa ayuda pues era hecha generalmente por su aprendiz o bien también otras mujeres de la casa y me atrevo a pensar así tal cual sospecha mía pues que seguramente esas otras mujeres o incluso parteras si es que había alguna en la familia podía asistir a la partera que estaba oficiando aquí es importante decir que hay como en este reconocimiento social tiene que ser cabal es decir no es suficiente con saber que ella es la partera y a ver cómo hacemos las cosas y nos organizamos sino ella es la que tiene que dirigir una vez que sea elegido y que sea anunciado socialmente ante la familia que ella es la que va a ocuparse del trabajo pues su lugar es inamovible es decir puede haber otra parte de la familia que a lo mejor es más joven o que claro que quiere ayudar al parto no ese no es su terreno es de la que ha sido nombrada la partera para llevar a cabo el trabajo hay como les decía pues claro algunas otras mujeres que van a van a ayudar pero como van a ser no le van a quitar digamos el lugar verse verse a la partera tendrá que ser vamos no pensaría en cosas muy prácticas claro si le ocurre algo pues que sí pero ella va a ocupar entonces así su lugar como tal ahora qué cosas también sabemos bueno pues las parteras pues ya tienen esta habilidad como parte de su experiencia de su especialización deben saber hablar por supuesto a los dioses deben saber hablar en este caso a la a la diosa del temazcal para que las cosas vayan bien y aquí quiero llamar la atención sobre una cosa muy particular el primer conjuro de los que nos han llegado están registrados en el siglo XVII en el primer conjuro cuando va a comenzar ya el momento estricto del parto a quien creen que es a quien primero le habla la partera uno pensaría pues claro no así como nos han dicho han construido la imagen de este especialista pues seguramente no la primera figura a la que le habla la partera es a su mano a sus dedos y no es casual si vamos a si miramos la etnografía cuando yo les decía bueno qué hacen las parteras porque no no hay este rompimiento de membranas es que cómo ocurre esta labor etnográficamente hablando se habla de la forma en la que las parteras deben colocar las manos para proteger el perineo entonces con esto me parece que es muy claro cómo hay un reconocimiento y una habilidad tremenda que deben de poseer estas mujeres porque cuando hablamos del conjuro lo primero que habla es sobre sus dedos sobre su mano sobre la que va a trabajar y esto me parece maravilloso porque estamos hablando de un especialista en todo el sentido de la palabra después hablarán de dos diosas en particular de las que les voy a hablar en el siguiente la segunda parte ya voy a darles un espacio por si hay comentarios y luego nos damos al descanso no es casual entonces que lo primero que va a mencionar la partera en el conjuro cuando viene ya el momento de la expulsión sea de su mano sea estrictamente hablando de los cinco de los cinco solares dice se lo traduce en el conjuro no hice un trabajo estricto de retraducción de lo que tenemos en Guanajuato me basé en las traducciones que hicieron ya los frailes en el siglo XVII entonces se habla de la mano y de los cinco dedos a mí me parece otra vez esta imagen de una especialidad de una alta especialidad de estas mujeres al hablar estrictamente de la habilidad manual de cómo empujar de cómo colocar la mano para proteger el periñe para no hacer nunca se habla de cortes incluso etnográficamente hablando en el presente no se hablan de episiotomías que son de rutina en el mundo médico y que de hecho retardan más el momento de la recuperación durante todo el puerperio porque hay peligro de infecciones etcétera etcétera la recuperación es mucho más lenta noten cómo está hablando de la mano de estabilidad no se habla es curioso no se habla de las piernas o de las rodillas porque sabemos que con esta a veces también empujaban al vientre o sostienen al vientre es la mano la que está trabajando en particular ahí no sé si les gustaría quizá algunas preguntas o comentarios y luego hacemos el descanso para pasar a la segunda parte estoy viendo aquí si pues te parece si por ahí leo algo bueno algunas cosas que tenemos en el chat y ya después si alguien quiere hacer uso de la palabra Marcos Zúñiga nos pregunta en la actualidad existe algún colegio o centro médico que certifique a las parteras si muchas gracias por la pregunta esto ha tenido muchos vaivenes si si hay la Secretaría de Salud Nacional digamos es la que se ha encargado y a la fecha es la de la mano afortunadamente de de algunas otras instituciones para tener temporadas en las cuales se hacen cursos de certificación para las parteras es decir no hay digamos un programa permanente así como que sea el centro pero si son los encargados de tener periodos en donde esto se lleva a cabo claro va a ser como ocurre con todo el sistema de administración de este estado nación está la Secretaría de Salud y luego lo va a bajar a los distintos niveles de atención en el caso de las parteras generalmente es el primer nivel de atención el que se va a encargar las clínicas locales una vez autorizadas por las clínicas mayores digamos los hospitales generales y los grandes centros de atención los que van a hacer estas certificaciones y generalmente va a ocurrir dentro de los hospitales y ahí sí así como tal está dividido el sistema de salud solo los hospitales que tienen atención quineco-obstétrica seguramente serán los únicos que promueven estos programas y que tendrán estos periodos ahora las certificaciones casi siempre ocurren después de un proceso de entrenamiento que uno diría pues ni lo necesitan pero para la Secretaría de Salud para el sistema médico alópata sigue siendo hay todavía cierta resistencia al reconocimiento de los saberes de las parteras de las parteras y pues hay casi siempre un curso de mínimo unos 20 días un mes 15 días y luego de ese curso de profilaxis generalmente de insistir en que usen guantes en que no corten con una piedra o con tijeras o cuando sea el corte del cordón umbilical pues sea lo más limpio posible etcétera son como las que más les preocupan luego entonces de esos de esos cursos de esos entrenamientos es cuando se les da la certificación y generalmente son certificaciones que no tienen que no tienen vigencia que no que una vez que ya está dado digamos no no hay problema suele ocurrir que los programas de salud luego regresan a las mismas comunidades y digamos que vuelven a evaluar lo pongo entre comillas porque pues esto es todo un tema de discusión pero que vuelven como a recapacitar algunas de las parteras ahora generalmente porque se transmite generación en generación pues será la hija la nieta la sobrina de una de esas parteras las que reciban de nuevo digamos esta certificación porque vamos se hizo así hay un antecedente que se ha hecho lo que sí ha pasado y con esto voy a cerrar nada más porque no quiero perder la oportunidad para contárselos es que en México como en otras partes en el mundo se han intentado hacer escuelas técnicas de parteras y esta es una cosa muy peculiar digamos ya de nuestro país porque son escuelas técnicas donde es como una mita y macha de conocimientos de la medicina alópata con los de la partería tradicional y tenemos gran problema ahí porque se les da una cédula profesional y eso que significa pues que entonces podrían ir a trabajar a cualquier hospital y es y digo que es un gran problema porque a los ginecólogos no les gusta mucho la idea de que venga una partera técnica que estudió la mitad de años que ellos y que puedan atender partos de alta especialidad o bien pues tienes en el para hacienda es un es un problema porque es una cantidad de especialistas en el mercado laboral haciendo una chamba que si bien es importante y necesaria se supone que por regla solo debería de ser un médico especialista de la medicina alópata es esa harina de otro costal pero no quería dejarlo de mencionar porque es otra forma de acceder a una certificación como partera o sea tenemos hijas de parteras siendo parteras entrando a estas escuelas de nivel técnico superior formándose como parteras técnicas entonces que tienen este reconocimiento del estado gracias Marisela nos dice las parteras inclusive saben desde el cuarto o quinto mes la posición del feto tuve una experiencia personal con una y Marco Zúñiga nos dice lastimosamente mucha gente pone en duda el conocimiento de las parteras pero así se daba el dar a luz en el pasado bueno pues Carolina tienes la mano alzada adelante gracias Hugo buenas tardes doctora si mi nombre es Carolina García y estoy en Michoacán en Morelia y estaba escuchando el comentario sobre las escuelas técnicas efectivamente aquí en las comunidades alrededor del lago de Pascuaro que es Cero y Santa Fe de la Laguna que son purépechas tienen dos escuelas de partería una de cuatro años y otra de tres años pero bueno desconocí esto que usted dice si este están mezcladas con la medicina alópata pero si son dos escuelas aquí en la ribera del lago de Pascuaro bueno esa es parte uno de mis comentarios otras son dos preguntas o dudas que tengo si una partera en la época prehispánica cargaba o era la encargada y cargaba la novia debían haber sido muy fuertes para poder estar cargándolas y a cuestas sí digo hay que pensar que pues también se hace en la vida práctica es decir puedes tener porque es una es un proceso completamente simbólico entonces eso quiere decir que uno puede manipular el tiempo y la distancia en la que vas a caminar pensemos por ejemplo en algunas comunidades las procesiones pues tienen que ser unas procesiones de veras bien largas pero a veces la vida no es tan tan maleable para decir 5 kilómetros caminando menos o a cuestas con ese peso y quizá se reduce el camino quizá hay un punto en donde se reconoce que se termina el pueblo se termina la comunidad o donde es sabido donde ya los espera la otra familia lo más probable es que esto se haya acomodado a la vida práctica ahora pues si estamos hablando de la mujer recién casada hay una percepción si de acumulación de fuerza para las parteras porque recordemos que han acumulado años y eso significa lo que dicen ahora pues ya estás curado tú de espanto a ti ya no te espantan porque ya estás llegando a una etapa de la edad de la vejez donde la experiencia y la madurez pues es otra ahora no tengo no he encontrado un solo dato al respecto pero tanto de la fortaleza física como del tránsito pero si me pongo a pensar en las formas rituales del presente pues seguramente sí que la cargaban pero seguramente eran pues distancias mucho más cortas y un momento pues también o tiempo digamos pues mucho menor que nos implicara tampoco como un riesgo de accidente pensamos que cuando hablamos del sistema de creencias siempre hay que pensarlo también en función de la vida social es decir si no es práctico se va a perder o sea todo cualquier valor sistema de creencias si no es práctico para la vida si no es útil para la vida si no permite la reproducción de la vida se modifica o se pierde gracias doctora y la otra es respecto a lo que dijo del cordón umbilical me llama la atención y le quería preguntar que si aún todavía ellas las parteras como práctica realizan esto de hasta que sale la placenta es que ellas lo cortan aún todavía usted en sus investigaciones así lo ve que lo realicen sí todavía generalmente la práctica permanece y además digamos que es reforzada con los nuevos fíjense como es curioso ¿no? o sea hasta cuando se dieron cuenta la medicina alopata que había que es por salud de tanto del bebé de la mamá o la mamá que el cordón tiene que ser posterior a la pérdida de latido es cuando termina de pasar el flujo sanguíneo entonces sea que porque tradicionalmente esto se ha hecho así sea que porque en estos entrenamientos que tienen en los hospitales se insiste en que debe de esperarse el latido y pues una forma de eso es propiciar que se expulse la placenta y hasta después se hace el corte del corte y en qué lugares usted nos pudiera mencionar que todavía sucede de esta manera que las parteras todavía lo hagan en el centro de México en Morelos las poquitas parteras que todavía quedan hacen esto ¿no? o sea esperan ese proceso y en donde está muy bien registrado es en la Sierra Norte de Puebla Sierra Norte de Puebla bueno muchas gracias doctora de nada al contrario ¿alguien más que quiera hacer uso de la palabra? pues Carmen yo creo que entonces nos tomamos el descanso yo tengo ocho veinte ¿te parece si nos tomamos quince minutos? entonces regresando ocho treinta y cinco perfecto nos vemos a las ocho treinta y cinco ocho treinta y cinco solo pauso la sesión nos vemos en un rato claro que sí volvamos a antes de que empieces había una pregunta Antonio nos decía ¿en qué parte de Morelos todavía hay parteras? la última parte era que de la que yo tuve noticia estaba en Tepoztlán bueno en realidad no una sino eran varias tenían una asociación quizá en aquel entonces no tan formales pero ahora que sí estoy hablando de dos mil dos mil diecisiete por ahí más o menos hay otra que no conocí pero que me hablaron de ella también en Tepoztlán en el pueblo de San Juan que se agarra el pericia por ser un pueblo con mucho más frío hay una de las enfermeras me dijo que había una partera pero bueno conocí y en Tepoztlán pues en el en el municipio pues tenía de alguna manera más o menos interés y del departamento de asuntos indígenas tenía contacto con una asociación de curanderas curanderos y parteras de ahí de Tepoztlán digamos es el dato más claro que yo tengo de así de contarlo con otros colegas en Coatepec Coatepec es un político que está abajo de Cuernavaca ahí también se hablaba de otra partera es una zona que de hecho todavía hablan Nahuatl entre Coatepec ya prácticamente no se habla y en qué otra parte pues quizá y ahí sí es mi aventura decirlo hacia la parte ya más de tierra de Jalisco o Cotla es posible que también encontraran alguna otra parte gracias y Eduardo nos dice se sabe qué tipo de T ocupaban las parteras para dar de beber a las futuras madres sí así es sí se conoce en algunos de los trabajos me estaba fijando en la presentación que no les anoté la bibliografía así que yo creo que te la voy a mandar y se las hago llegar a ellos pero en algunos trabajos precisamente se han dedicado y esto está en las fuentes es decir podemos rastrear en las fuentes pero ya hay gente que pues se ha dedicado a juntar de todas las fuentes y si se sabe te conocen muy bien los nombres de por lo menos cinco cinco plantas de las más famosas es el ciguapatle o suapatle y bueno se conoce lo que se sabe es que esta planta se administraba es justo antes cuando ya empezaba digamos el trabajo de parto si las contracciones y digamos pasaba el tiempo y no no sobrevenía la coronación que es cuando ya está completamente dilatada el canal el canal de parto y la coronación es cuando ya se ve la cabecita si esto no ocurría o incluso si no se habían roto se había roto la bolsa del saco amniótico se administraba la cola del tlacuache que tiene también propiedades oxitóxicas muy fuertes contundentes entonces ese era como ese de el otro recurso se sabe de las otras plantas que les cuento además del ciguapatle que se daba digamos aparte están otros tés que también eran previos quizá una vez sobrevenido el término del baño en el temazcal que se había palpado el vientre que se sabía ya estaba acomodado ya está listo empieza a dilatarse entonces daba un té insisto como mínimo unas cinco plantas y además pues se hacía masaje a la zona del perineo y algunas plantas de estas se machacaban entonces se ponían en emplasto seguramente esto ayudaba también a la dilatación y al dolor además del tabaco del que también se habla en las fuentes este bueno creo que los frailes que registran el tabaco lo ponen como particular atención al tabaco porque ya sabemos que el pisier como en casi todas las prácticas rituales entonces es obvio que querían que quedara como asentado que el tabaco se usaba incluso también en el parto pero bueno además del tabaco estas otras plantas pues se machacaban y se ponían en emplasto y algunas se introducían en la cavidad vaginal pero sobre todo digamos las reinas las que ahora se siguen se sigue sabiendo de ellas y se ha comprobado sus propiedades oxitóxicas que aceleran las contracciones del músculo que apoya donde apoya el útero se apoya el útero es el ciguapatle o suapatle y la cola del del tlacuache del ciguapatle hay que decir que además hay muchos tipos de esta planta Hernández para el siglo XVII o sea la parte digamos ya muy muy entrada del periodo colonial también hace este registro de las plantas y de muchos tipos de ciguapatle Francisco Hernández por cierto es un documento que pueden encontrar en la red y ahí pueden ver muy bien los dibujos que él intenta registrar y parece ser que el ciguap que se utilizaba para las contracciones suterinas era el ciguapatle que es patláhuac patláhuac quiere decir que es grande que es como una planta grande no da más muchos datos de la forma estricta de la planta pero bueno sí hay una diferenciación de todas esas de todas ellas de estas plantas que literalmente significa medicina de la mujer medicina de mujer pero esas serían como las rock stars de las plantas y de bueno y de la cola del clacuache bueno ya nada más Antonio nos dice ahí que en la zona del balneario de las estacas bueno él conoce que hace algunos años había más parteras y Blanca por último con esta cerramos para que continúes en un parto se pueden presentar problemas como tumores en la matriz la madre tumores en la matriz qué hace la partera en estos casos pues si la pregunta para si fuera para el caso del México prehispánico pues no tenemos más datos de qué ocurría digamos que la emergencia que así atendían bueno la única que se registra aunque esta es una emergencia obstétrica muy clara es cuando muere el bebé eso es lo digamos lo que se sabe para el México prehispánico y que si había que hacer un legrado diríamos hoy es decir que había que ya una vez que estaba segura la partera de que moría el bebé pues había que trozar y sacar el producto claro era decisión también de la familia si no pues morían ambos en el presente que hacen las mujeres cuando encuentran estos bueno es muy común que ya se sepa que hay algún problema con la matriz sea porque la partera ha detectado algo sea porque naturalmente cuando hay cierta clase de tumores pues ya hay afecciones síntomas que las mujeres por supuesto ya van a detectar y es posible en la mayoría de los casos hasta donde yo tengo conocimiento siempre hay ya hay una presencia la presencia de la medicina alópata es muy raro que que se que vamos que la mujer no 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 lo sepa o que no haya como tal un antecedente pero como esto insisto es algo que está tan vigilado es una preocupación como tan tan importante para la medicina alópata que sería muy raro que digamos llegar al momento del parto y no y fuera como un descubrimiento no no conozco ningún caso que sea así puede pasar sí la verdad es que me encantaría ahora que la compañera hablaba de de Morelia pues me encantaría hacer trabajo de campo con las parteras y saber si se han encontrado algún caso de estos y qué pasa cuál es su lo que debe proceder pero hasta donde yo he visto en campo y he leído no he encontrado un caso semejante con esta emergencia obstetrita ok pues entonces continuamos Carmen gracias gracias por las respuestas y bueno entonces las preguntas que se vayan acumulando las leemos ya para el final va adelante va perfectos pero gracias por las preguntas porque sí precisamente nos falta acercarnos un poco más a este momento de las parteras para enfrentarlo este sería como el gran mapa de acción y de trabajo de las mujeres parteras son las encargadas de poner en marcha el sistema médico entonces es como muy obvio si no tienes enfermos no tienes sistema médico y esos enfermos nacen y las parteras son las que tienen el gran trabajo de cuidar desde antes del momento del padre y por supuesto de más vigilar a la madre y luego pues en el inicio de esta vida en la primera infancia pues van a dar no solamente el anunciar el género porque una de las cosas que se ha discutido en el presente es por qué vestir a los niños forzosamente de azul o de rosa ¿no? y entonces ahora hay una discusión muy fuerte sobre la construcción del género y entonces muchos optan por vestirlos no de un color único porque pues no quieren ¿no? entrar en este juego de dar un género cuando quizá el bebé cuando crezca decida algún camino distinto pero la razón es muy práctica es que cuando nacen los bebés es difícil y si no ves los genitales es muy difícil identificar si es niño o niña entonces es un anuncio social del bebé y en el caso del médico prehispánico que la partera anuncie y le hable porque además las palabras que le dirigen no solamente en el momento de enterrar el cordón umbilical sino las palabras que le dirige están enfocadas al género según la construcción de estos para la época del México prehispánico entonces aunque sabemos que había un juego de roles femenino masculino incluso instalado en la política en el caso de los mexicas con esta la figura que siempre acompaña también al tlatoani se me ha olvidado el nombre en Siguacoar me parece que era que es un hombre con la investidura de mujer pero que tiene un cargo político si bien sabemos que hay esta presencia o como lo tenemos hoy en distintas poblaciones con la figura de los mushes en Oaxaca por ejemplo lo que sabemos es que para el México prehispánico por lo menos al momento del parto la construcción del género solamente era masculino y femenino entonces que las parteras pongan en marcha esto me refiero a que anuncian a los dos estos dos géneros que van a construir y sobre los cuales se cimienta la sociedad toda porque como lo hemos platicado en algún momento aquí la guerra el aparato militar pues es un pilar muy importante de la sociedad y del imperio como tal y por supuesto pues la reproducción sea no solo la biológica sino la social que está dada por el núcleo familiar que es eminentemente materno que es del terreno por completo femenino es el segundo gran pilar sin que uno sea más que otro son los dos grandes pilares sobre los que se construye la sociedad entonces las mujeres parteras son en verdad unas figuras por eso de gran valor y a las cuales se les tendría pues este gran reconocimiento social entonces ellas son las que ponen en marcha todo el sistema médico y a su vez pues esta construcción de las personas se distingue por lo tanto si abstraemos todo lo que sabemos es que se distingue por lo menos pues el trabajo sobre el cuerpo femenino y sobre el bebé y cuando hablamos del cuerpo femenino pues entonces ya nos movemos en el tiempo y empieza desde el nacimiento cuando se reconoce que hay una niña que puede ser futura madre y bueno pues en el trabajo del bebé pues ahí diríamos redundante porque es todo el cuidado que se da de las maniobras de todo lo que sabemos que hacían pues se palpaba el vientre se acomodaba como ya por ahí alguien comentaba en el chat claro se palpaba se veía si el bebé está acomodado lo mismo que hoy haría un ginecólogo ya sexto mes ya debería de estar volteado el bebé ya debe de estar puesto en el canal de parto bueno la partera va a ser lo mismo va a identificar si el bebé está en una posición adecuada y se conocen las maniobras que también ocurren para la medicina biopata maniobras para acomodar al bebé cuando no está en una posición adecuada porque sabemos que esto es de alto riesgo y que pues pueden definitivamente morir ambos en el trabajo de parto lo que les decía la administración de medicamentos propiamente hablando de todos estos test de los emplastos los masajes que también se administran en el momento como tal que son paliativos sea para sobrellevar el dolor ahora algo que deben saber es que comúnmente y esto es muy muy de la en el presente de la medicina biopata el trabajo de parto se piensa que es como así intenso y que sube 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 esa intensidad y que no se va ese dolor hasta que nace el bebé lo que se sabe actualmente es que el trabajo de parto si tiene un pico de intensidad pero después comienza a disminuir una vez que el producto empieza a bajar también bajan los dolores de parto normalmente esto no lo experimentan las mujeres porque se les pone una raquia se les pone la anestesia y no permite que una pueda identificar la baja esa disminución de dolor que si ocurre las que no han las que han tenido la oportunidad de parir sin anestesia pueden muchas de ellas contar que sí ciertamente es pues como que empieza a bajar o sea duele pero no como al inicio entonces hay todo un procedimiento de esta forma digamos natural tal cual de parir que las parteras conocían entonces va a cambiar la forma del masaje va a cambiar por supuesto esta administración de medicamentos conforme avanza todo el proceso del parto luego viene una vez que sobreviene el parto ya comenté velozmente cuando ocurre la muerte ahorita lo voy a retomar pero cuando sobreviene el parto digamos normal no es el bebé se expulsa la placenta era común administrar más oxitóxicos para la expulsión de la placenta no siempre ocurría digamos de forma tan fácil a veces había que volver a apujar para expulsar la placenta o facilitar esta expulsión pues viene todo un proceso de la atención que igual la partera era la especializada cuando ya en el momento del parto se acomodaba en una habitación en particular se prendía un fuego en particular y este y así como la mujer debían permanecer ahí cuatro días y no se movía hasta una vez sobrevenido los cuatro días y entonces luego entonces ya se bañaba y se limpiaba el bebé y comenzaba su primer ritual que no era hasta los cuatro días y únicamente la partera es la la especializada y la autorizada para poder hacer estas maniobras claro deseamos poder tener ayudantes pero pero era ella quien iba a ocuparse de de todo este trabajo entonces lo que vemos son mujeres con una gran destreza física a mí yo la verdad es que sigo impresionada con el cómo se habla de una habilidad técnica una habilidad manual corporal de las mujeres parteras que a veces queda muy velado con la presencia de las diosas madres y de los rituales y que se queda a veces un poco muy de forma apenas anunciada no se hace tanto énfasis en la habilidad que ellas que ellas poseían en la experiencia que desarrollaban no sólo manual sino también psicosocial hablando de lo emocional de lo mental porque se concebía el parto como les decía hace un momento como este momento de la muerte porque se sabe que puede sobrevenir la muerte materno infantil de forma inminente y pues a veces era una decisión que tomar y noten lo interesante que eso es para las sociedades la oportunidad de decidir qué hacemos porque conocen el proceso porque se conoce el riesgo una vez que si muere el bebé o si la complicación era tal que ambos morían sin decidir si se cortaba el producto para que la mujer la mamá sobreviviera pues es una batalla como tal y es un riesgo y una tragedia diríamos en el presente como tal así que ahí la figura de la cartera nuevamente vuelve a tomar gran relevancia porque es ella conoce y es la que se enfrenta quizá por eso este término que veíamos atrás de defender a otro es la que se enfrenta es una suerte de intermediaria entre la vida y la muerte en el momento del parto no sólo ante las divinidades o entre las diosas madre sino socialmente hablando es la intermediaria es la médica que está en ese momento atendiendo y enfrentándose a la muerte del bebé y de la mujer así que no es casual ¿no? que veamos después de esto una una particular forma de expresar la lucha el haber ganado esta guerra o el haberla perdido como ustedes saben pues las mujeres muertas en parto eran mujeres que luego entonces eran divinizadas pasaban a ser dioses menores que pues tenían el mismo rango de muerte que adquirían los varones en el campo de batalla y que como ustedes saben pues son rangos que les tomaban años conseguir y que podían muchos no llegar a ser un guerrero destacado ustedes saben hay distintas etapas de y dependía de la cantidad de cautivos que conseguían en el campo esto por lo menos para el periodo postclásico que es cuando está sumamente especializada el enfrentamiento la guerra como tal entonces llama la atención que esta lucha esta este enfrentamiento que tienen las mujeres por dar a luz les otorgue el el mismo grado de valor de reconocimiento de esfuerzo cuando sobreviene la muerte igual que ocurre con los varones en el campo de batalla entonces es de verdad particular la figura que luego de esta de este proceso se desprende que son las igua teteo que son estas mujeres divinizadas o divinas teteo como una reduplicación para hablar de mujeres de muchas diosas son divinizadas son consideradas de esta manera y bueno con el radical es igual que es mujer luego tenemos una apreciación particular de estas figuras acompañan al sol todos los días en su batalla porque se considera que es una batalla la que también vive el sol todos los días para salir y bueno esto nos habla mucho nuevamente nos cierra como este ciclo reproductivo de la percepción de las mujeres si mueren en el parto pues son unas guerreras que han ofrendado su vida y acompañaron al sol como figuras divinizadas como figuras no humanas adquieren cualidades particulares y que son peligrosas para entrar en contacto con las personas en la vida cotidiana puesto que un asiguateteo pues puede provocar enfermedades puede tener un halo de negatividad si se quiere su presencia si son mujeres que sobreviven al parto bueno pues tienen ahora esta gran responsabilidad del hogar del fuego de su casa y por supuesto de la crianza del niño o la niña según sea el caso y se convertirán tienen la posibilidad también de convertirse en mujeres parteras que pues lo único que hace culturalmente hablando antropoliticamente hablando es reproducir los saberes y reproducir reafirmar confirmar el valor de la construcción de las mujeres pero sobre todo del oficio de las parteras de lo que es ser mujer dentro de esta dentro de estas sociedades mesoamericanas como decíamos dentro de lo que se concibe como la el caso de la el enfrentarse a la muerte y por supuesto la construcción de de la sociedad ¿no? al recibir a este niño o niña y aquí tenemos pues quizás de las figuras la más famosa de el momento del parto se le ha llamado por su nací guateteo y bueno pues aquí lo que llama la atención pues es claro es una combinación iconográficamente hablando de la la escena realista del parto es la posición más común la que sabemos que era la que se ocupaba para el momento para el momento del parto que es en conclillas con las manos sobre la cadera o sobre los glúteos para sostener aunque no es exclusivo ¿no? usted insisto las que son madres pues sabrán y que hayan tenido la oportunidad de elegir de tener un poco de autonomía sobre el momento de parir pues claro si bien esta es la postura que se usaba la que la partera decía hay que tomar pues sí claro el movimiento es mucho más libre ¿no? este no es como este parto pues horizontal ¿no? en el que la medicina hasta años recientes pues ha reconocido que no es el más adecuado para parir pero es el más adecuado para ellos como especialistas para poder trabajar bueno aquí tenemos esta representación muy realista y el rostro que es donde quiero poner un poco de atención el bebé bueno saliendo esta salida al mundo ¿no? este de de haber sobrevivido a la batalla sabemos que bueno no nacen así los bebés esto sería así si podemos tener una ruptura de membranas sabemos que no es así sabemos que es cabeza hombro quiero y afuera ¿no? pero bueno esta representación combina el tanto el lenguaje simbólico del momento de parir como el momento biológico como tal del momento del parto esta figurita bueno pues que es insisto de las más conocidas que tenemos del México prehispánico que debe estar en Washington si no me falla la memoria y bueno aquí otra par de imágenes del codice florentino este bueno ambos pues sobre todo este dibujos inspirados en el codice florentino sobre el terreno de las mujeres y miren aquí tenemos una mujer que sabemos que es una partera experimentada de edad que seguramente tendría en su haber muchos partos atendidos ¿no? explicándole seguramente a la madre pues que ocurra la primera infancia va a ser también terreno de las parteras como ya sabemos bueno aquí desde antes ¿no? este acomodando al bebé seguramente pues cualquier padecimiento no se va con el curandero diríamos general ¿no? el médico general sino pues con las parteras porque son ellas las que tienen este conocimiento insisto tan importante en la primera etapa de la vida de las personas y ¿qué cosas van a tener las parteras? bueno las fuentes son muy escuetas al respecto pues hablarán de lo que a ellos les ha llamado más la atención y en este caso pues fue el susto la pérdida de la salida del tonal y bueno se registran los conjuros y los rituales que hay que hacer para regresar la salida de esta entidad anímica de los niños pero pensemos en cualquier otro padecimiento en cualquier otra alteración que vivía el niño que seguramente ha atendido por las parteras si vamos un poco a la etnografía pues sabemos que esto permanece y las parteras siguen siendo muchas veces las que van a atender a los bebés en esta primera etapa en la primera infancia van a además orientar la práctica de la lactancia van a orientar a las mujeres y van a atender a las mujeres cuando hay lesiones en las mamas cuando hay dolores hinchazones que estarán relacionadas con la práctica de la lactancia y aún fuera de esto lo que se sabe es que si tenemos plantas que se utilizan en general para flujos vaginales para problemas gineco-obstétricos es obvio que si bien no lo van a describir puntualmente con estas características en las fuentes sabemos que entonces las mujeres o las médicas que atendían a las mujeres en el parto y en el ciclo reproductivo seguramente eran las que sabían utilizar estas plantas que atendían males obstétricos o males de las mujeres del aparato reproductor femenino entonces no solo van a atender por supuesto en el momento de la lactancia sino también estos otros aspectos y pensemos en problemas sociales tan importantes como la infertilidad problemas de fertilidad si también ellas seguramente eran las médicas especializadas de atender estos problemas como ocurre en el presente los curanderos curanderas pueden atender problemas de fertilidad pero serán sobre todo las parteras las que conocen sobre todo si son parteras que ya han trabajado que han atendido a la familia o mujeres o incluso mamás que tienen uno o dos hijos y quieren tener más y no pueden embarazarse recurrirán a la partera con la que se han atendido cuando es el caso para resolver esta problemática y bueno con estas dos imágenes lo que quiero enfatizar es precisamente ese saber esa puesta en marcha que está como siempre constante de la tensión de las mujeres y que se cruza en el ciclo reproductivo pues claro que se van a empalmar como en el caso de un bebé que ya ha nacido y que atendió a la mujer con algún problema específico relacionado o no con la lactancia serán una suerte de consejeras que acompañan esto esta figura creo que tampoco es algo que se se destaque mucho pero pero son mujeres que están acompañando a las mujeres que se están acompañando en ese caminar de del ser mujer en el aspecto específico del ciclo reproductivo hay muchos tabús en el presente sobre sobre este ciclo reproductivo sobre el cuerpo femenino y me resulta muy muy llamativo como en México prehispánico tendríamos mujeres que que están puestas para ello y que además son a veces tan cercanas a la familia o que son de la familia y que de alguna manera están perfectamente reconocidas situadas como mujeres especialistas de este saber que tienen un lugar importante en la sociedad pues para no dejar por supuesto de lado aquí tenemos por lo menos a estas ahí las fuentes mencionarán quizá otra más sobre todas las que están asociadas al tema escal sagún mencionará por ahí alguna otra otras bueno estas son las diosas que más figuran durante el parto y el tratamiento prenatal en el puerperio la solteo tenemos la figura de ella en el códice borbónico pariendo y fíjense qué cosa tan descriptiva esta piel nueva esta piel que cambia durante todo el proceso del embarazo y el bebé naciendo de hecho con los mismos atavios de ella es decir esto es dominio de la diosa tras solteo aquí me gustaría que recordar como bien lo apuntó Alfredo López Austin si bien los dioses tienen atributos más o menos estables digamos con los que los reconocemos siempre con los chalchihuites y la bigotera los colmillos de serpiente o felinos los colores es cierto que es complicado mirar a los dioses mesoamericanos porque son cambiantes son contextuales se prestan atributos son volátiles entonces la solteo con estos atributos de la solteo pues también de repente la vamos a ver con otros elementos y esto lo traigo a colación porque dice aquí la diosa de la inmundicia bueno eso que tiene que ver con con el embarazo con el bebé no no es que se considera como una basura pero las relaciones sexuales estaban normadas y bajo ciertas circunstancias son 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 desecho pueden provocar son emanaciones que pueden provocar enfermedad la parturienta con este aumento de calor con estas estos cambios que son culturalmente reinterpretados también pueden presentar alguna parte nociva que se desprende de ella y que puede afectar a otros entonces aquí hay unas relaciones están empalmando distintas concepciones de los ciclos reproductivos masculinos y femeninos y es por eso que ella estará está implicada en todo el proceso de embarazo parto y puerpe y puerpe y puerpe como una diosa asociada también a las relaciones sexuales bueno aquí la traducción de su nombre estas son traducciones más o menos de los nombres de las diosas y bueno pues es evidente que estaba considerada como una figura bueno por eso el quetzal o sea como está aquí tomando los atributos que se le dan a las plumas de quetzal que es precioso así como la abuela del temazcal pues ya sabemos que el temazcal es un elemento que era de gran importancia para este para el trabajo de las parteras y bueno no podía pasar quise ponerle un espacio a estas dos porque estas si nos están hablando del trabajo de la partera y además de una forma nuevamente que regresando a las habilidades y al cuerpo de una forma muy particular y bueno me llama la atención que de hecho aunque están las fuentes no siempre se habla mucho de ellas y aquí están que es el cuarto y entonces esta es mi interpretación esta es cosa mía y se las comparto ahora cachos es una deidad les dije que el primer conjuro las primeras oraciones la primera oración que enuncia la partera ya cuando ahora si viene el momento de la expulsión es se hablaba primero de las manos le habla primero a sus manos y luego a unas diosas bueno son a estas dos diosas y no es casual que se hable a estas dos figuras en el momento exacto donde ya viene de corona donde ya va a nacer el bebé se habla de la mano porque pues esa estabilidad de la partera no es otra es muy interesante porque es pues si las diosas pero soy yo en la que a mí me parece que está diciendo el conjuro y las dos figuras que aparecen pues van a recordar de nuevo al parte cachos aquí puse hasta arriba cachoa que es un verbo habla de utilizar un tazón de usar un bowl dicen las traducciones pero es un cuenco cachihui es que algo sea el mejor la mejor figura pues que representa este tazón pues es el vientre con un bebé adentro conteniendo un bebé aquí aparece además en esta lámina del codicebido donensis pues el olín del movimiento que es bueno la vida pero me resulta interesante la representación porque pues es pareciera que lo que se está precisamente tratando de llamar la atención pues es el contener y bueno está esta figura tan bonita del vientre materno y entonces me parece que la diosa pues está hablando de alguien que se hizo cuenco el embarazo alguien que se hizo se hizo un contenedor alguien que se hizo esta forma de tazón para poner algo en él luego se habla también de de la diosa Cuatón que me parece que es un nombre corto para hablar de de la figura aquí es el el radical Ua ustedes recuerden que cuando tenemos en Náhuatl aquí solo esta sería la figura como tal en una palabra bien con la construcción del Náhuatl aquí son formas este es un sustantivo este es un verbo es decir la única donde tendríamos un habla normal en Náhuatl sería en Cuatotonía está construida por dos radicales en Náhuatl el significado se lee el que tiene mayor predominancia para leer un significado es el que está el radical al final y sobre el del inicio entonces en Cuató lo que tenemos es este aquí el To que nos está hablando desde mi propuesta sobre todo de este verbo hay un trabajo que les recomiendo es una tesis doctoral que está trabajando sobre los radicales en Náhuatl asociados al cuerpo humano esta es una lengua maravillosa Cuat es cabeza es morder es comer pero también se asocia o sea está describiendo como el proceso y la forma en la que gestualizamos la boca para morder Cuat para que es cabeza pues tiene que ver con con la forma y tiene que ver con la acción que hacen las cabezas que es que es morder y le recomendaba esta tesis porque me dio la idea de por qué Cuató estaría aquí o sea que tiene que ver esta diosa que tiene que ver morder cabeza no se comen a los bebés ese tema el tema de canibalismo está muy 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 discutido esto no tiene nada que ver con eso la tesis que habla sobre estos radicales nahuas para formar muchas muchas palabras mucho vocabulario y que está asociado al cuerpo me dio la pauta porque Cuat esto de morder está hablando del gesto así vamos a morder algo y hacemos esta forma con la con la boca y se relaciona con totonía totonía es calentar algo calentar al calentarse sea el sol sea el fuego es arder es quemar hay otros radicales hay otras palabras con esta con este verbo formados para decir que algo como el mole cuando espesa porque ya hirvió mucho es ponerse a la lumbre es calor y si juntamos cua y el verbo cuatotonía es enojarse que tiene que ver esto cuando alguien se enoja aumenta el calor en su cuerpo cuando alguien se enoja y que está colérico que está muy enojado puede tener el gesto así y lo comparte ese gesto se comparte con el momento del parto y entonces por eso este recorte de la carita de la mujer en el momento del parto como está pujando como está haciendo este esfuerzo y en gestualidad es muy semejante cuando alguien que está muy enojado piénsenlo traten de recordar a alguien así enojado y si no es muy fácil cuando la próxima vez que tengan que mirar a alguien así que está colérico y que tiene esta gestualidad se los cuento como propuesta mía de interpretación porque sería como el complemento es decir si en el conjuro la partera nos está hablando de su mano lo que sigue después en este mismo conjuro que no me parece tal tanto la forma de un conjuro eso es otro tema de la literatura tradicional en esta oración al hablar luego de estos personajes que si bien son las diosas nos están regresando al cuerpo nos están regresando a la experiencia del parto que sabemos que además ya fue vivida por la partera y que ahora ella está en otra posición experimentando de nuevo el momento del parto como mujer experimentada y estas dos figuras estas dos diosas pues nos están hablando de eso que es interesante de eso que es el trabajo así la parte digamos más difícil la parte verdaderamente retadora de la guerra de la vida y la muerte es cuando alguien se ha hecho cuenco y que tiene este bebé y que debe luego entonces tomar el valor para que nazca el bebé y el gesto que está haciendo es este el enojarse tiene que ver a veces incluso con el enfrentar con el valor que se toma la fuerza que hay que tener para que a veces sobreviene a un enfrentamiento como tal un enfrentamiento físico un enojo y ese momento previo antes de tener una escaramuza de cualquier tipo pues se los dejo aquí como como propuesta yo les recomiendo esta tesis no la tengo aquí a la mano pero la voy a poner en la bibliografía que les comento y bueno estudia cinco radicales y que tienen que ver con estas construcciones simbólicas culturales a partir del cuerpo como el primero de que experimenta la que percibe el mundo y que permite la construcción del agua pues con esta con esta propuesta de del por qué se habla de Cuato y de Cachosh estas figuras de las que no tenemos una representación iconográfica me atrevería a pensar que son serían tendrían que ver con esto con el cuenco con el gesto de morder cuando alguien se enoja cuando tiene este calor y que se relacionarían con estas dos grandes figuras pero es solamente para insistir en esta experiencia acumulada en este caso de las y un cuarto muchas gracias Carmen pues no pues al contrario muchísimas gracias a ti gracias por esta por esta visión muy muy puntual acerca del oficio de las de las parteras y bueno vamos entonces a empezar por ahí hay alguien que tiene la mano alzada yo veo a Erick ah no ya no vi la manita de Erick a Belén pero creo que igual la dejaron bueno si alguien quiere abrir su micrófono y hacer una pregunta de viva voz adelante si no por ahí en el chat Angélica adelante gracias buenas noches a todos y a todas este pues muchas gracias Carmen bastante interesante y además sabes lo comentas con un disfrute con una pasión pues con muy dura ¿no? entonces eso pues habla de que tú te gusta y lo has estado trabajando hace mucho tiempo ¿no? entonces pues yo les quiero comentar más bien a ti y aquí a todos los que están conectados conectadas sobre pues lo que se ha hecho en esta temática de la partería en Chiapas yo estoy en San Cristóbal de las Casas y trabajo en la Universidad Intercultural de Chiapas entonces pues ya hace unos cuatro o cinco años intentamos generar una licenciatura sobre todo por las preguntas también que hacían los demás compañeros hace un momento de bueno en dónde se estudia si se especializa si se certifican y demás pues a final de cuentas es un tema bastante controversial como bien lo mencionabas ¿no? que muchas de ellas incluso pues se dice así ¿no? ¿por qué me tengo que certificar si yo soy la que sé? ¿no? este y este es un don que me dieron no tan solo es una enseñanza de generación en generación sino que yo soñé yo nací yo con estos dones ¿no? entonces pues ahí es muy fuerte esta parte pues culturalmente hablando ¿no? con lo que es ahora con lo que ellas son en realidad y bueno a partir de ahí pues la verdad es que la universidad tuvo la intención de hacer una licenciatura en partería ¿no? era la primera universidad a nivel universidad y una universidad pública ¿no? porque somos una universidad pública que pudiera rescatar todo este conocimiento de muchas parteras nosotros acá en Chiapas tenemos pues alrededor de 11 pueblos originarios ¿no? en esta en todo Chiapas y bueno se hizo mucho trabajo con las parteras en muchas zonas al menos en 6, 7 zonas hablantes choles celtales otziles tojolabales ¿no? de muchas regiones este etnias y pues se hicieron entrevistas se consultó con ellas todo este trabajo y que si a ellas les interesaría mantener esto y preparar de una manera este pues académica ¿no? y que se realmente se reconociera en esos hospitales ¿no? porque además llegamos a los hospitales y pues nos tratan los ginecólogos ginecólogas lo que sea pero a la par de un ginecólogo de una ginecóloga que pudiera estar una partera para todas esas mujeres de los originarios que llegan a a tratar con ellas ¿no? y que no quieren al ginecólogo entonces que entraran en el consultorio en el área en donde tienen ellas ya preparados era como como el planteamiento yo te estoy comentando lo que habíamos pensado en su momento ¿no? y y bueno entre todas esas entrevistas pues la verdad es que prácticamente el 90% de las mujeres parteras este nos expresaron que ellas estarían felices esta licenciatura de que no se muriera su conocimiento porque ellas pues ya lo veían cada o lo ven cada vez más este poquito ¿no? ahorita mencionabas que ya conoces una o dos en esta zona de Morelos y demás allá realmente hay todavía varias este obviamente ya por comunidad ya hay una o dos pero sí por por municipios o por regiones y hay muchísimas más ¿no? obviamente son la mayoría personas adultas ya este de la y que este que no porque es todo un conocimiento detrás que tú mencionabas ahorita sobre las plantas ¿no? y lo que decías también que yo coincido mucho que lo que se practica lo que se usa es lo que se mantiene ¿no? yo soy este yo soy bióloga y después estudio doctorado de ecología y entonces este este tema de las plantas y de la biodiversidad y de la conservación y todos estos rollos tú dices pues está muy padre pero en realidad yo me he dado mucha cuenta de a lo largo de muchos años que la gente lo que usa si usa las plantas las reconoce les da un nombre y entonces las mantiene ¿no? o sea nosotros como biólogos o ecólogos decimos ay pues que planten esto que aquella y está muy bonita o ay ¿no? pero si a ellos a ellas no les sirve no la utilizan no le tienen un conocimiento previo pues no es algo de interés ¿no? y que por ende se va a perder ¿no? o se ha perdido entonces reconocen no sé ahorita no tengo un dato pero sí te puedo comentar que al menos 30 40 especies de plantas para todo el proceso que si les da la infección como dices vaginal pues antes de parte pues las están tratando que si es para este pues calmar algún dolor o desinflamar algo o que les dé más apetite no sé o sea es todo un mundo de información a lo largo de todo este proceso del embarazo y y bueno ellas también reconocen todas esas plantas y por ende si se pierde este este proceso esta esta parte de la partería ¿no? estamos perdiendo también plantas estamos también perdiendo biodiversidad estamos perdiendo también alimentos que este ginecólogos ginecólogas coman tomen el ese ácido fólico ese es el ácido fólico este esta pastillita y estas gotitas y a ver qué tanto nos dan pero en las comunidades lo que nos decían de tanta información una de ellas nos decía el 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 ácido por eso es que daba un poco como es decir que se atojaba una tortilla quemada totalmente quemada en cenizas ¿no? no es dorada quemada negra o blanquita ya de la ceniza entonces comían y ahí es que se ha identificado que tiene un hijo ¿no? entonces tú dices todo ese conocimiento lo tienen las parteras o sea no es hacia la libre y y se les ocurrió y tal ¿no? y por ahí esos esos mensajes también preguntas que decían los compañeros y ¿qué pasa si tienen un quiste un tumor y está enredado o mal y acomodado el niño entonces pues es que este proceso de la partería no es porque se ve muy sencillo como que dicen ah pues es el primer este ya el el feto y después hasta los nueve meses no es mucho antes preparan a la mujer para ser madre o sea la partería no nada más es que ay de a luz y abra sus patitas la mujer y saca el bebecito y ya que acabó eso no es la partería la partería es todo un proceso que incluso en esta licenciatura que yo les estoy comentando se estaba pensando en abordar desde la la pues desde las jovencitas cuando empiezan a menstruar ¿no? o sea desde ahí se parte porque ya es una mujer y entonces ya va a ser propensa a dar vida ¿no? entonces a partir de ahí es todo ese trabajo de las parteras este hasta como decías ¿no? del destete ¿no? de esos cuatro años que bueno yo no sabía que era hasta los cuatro años pero es muy muy lógico pues porque es cuando realmente ya está macizo el niño ya 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 adquirió todos esos anticuerpos y toda esa fortaleza para ya este sobrevivir a lo que venga ¿no? entonces bueno desafortunadamente esta esta licenciatura no logramos abrirla la seguimos teniendo ahí en pendiente y vamos a seguir tocando puertas para que se logre porque este pues sí incluso había este jovencitas con o sin don ¿verdad? con o sin don este queriéndose inscribir y y ahí participando en este proceso que también incluso hay instancias internacionales que apoyan a México y a los países latinoamericanos sobre todo para poder este emprender y dar becas incluso a las estudiantes porque obviamente pues muchas son de bajos recursos vienen de de esto que les digo de este don de sus comunidades otras no ¿verdad? pero este pues por ahí esa experiencia yo les quería comentar y muchas gracias gracias Hugo gracias Carmen y a todos hombre al contrario gracias Angélica porque si bien el tema es de esta la parte diamesa americana es que por alguna razón ¿no? esto que decimos que pues porque es importante para la reproducción de la cultura y de la sociedad permanece esta esta especialidad y además permanece en muchas de sus prácticas entonces mirar hacia la etnografía hacia las muchas localidades donde todavía como en el caso claro si es verdad es donde verdaderamente es ocurrido ¿no? el tener a estas especialistas a estas mujeres parteras hay hombres parteros pero son los menos o sea si son los menos ¿no? pero que sabemos esto ¿no? que es mesoamericano ¿no? que es terreno la experiencia femenina sí mirar hacia la etnografía pues nos ayuda mucho a comprender bastante o imaginarnos por lo menos ¿no? lo que en las fuentes o en las en la arqueología no siempre tenemos imaginarnos un poco sobre sobre cómo era este este trabajo porque lo tenemos en el presente de forma contundente ¿no? muchas gracias Angélica sí de nada a ver aquí te leo Victoria ah bueno lo de la escuela o licenciatura bueno ya ahorita lo comentaron leo su comentario en particular tuve una experiencia como segundo bebé pero en Estados Unidos con un parto en casa la partera es certificada y fue algo totalmente diferente en referencia a mi primer parto en hospital igual en Estados Unidos mucho más agradable y personalizado y conozco aquí todo y conozco aquí todo en México muchísimos casos en los que las mamás se ven forzadas a tener cesareas en hospitales solo por ser la manera más rápida en los hospitales y se ve la necesidad de más parteras en esta zona sobre todo en comunidades y Mauricio nos dice muchas gracias Carmen muy interesante ponencia sobre todo el ascenso al plano divino como diosa menor a las mujeres que perdían la vida en el parto y su rango de muerte reconocido como los guerreros caídos en la batalla muchas felicidades pues alguien más que quiera hacer alguna pregunta algún comentario adelante tenemos todavía un par de unos minutos más Marisela ahora Blanca nos dice en República Checa existen parteras certificadas y Marisela nos dice la información prehispánica en cuanto al tema es tan abundante como en el centro bueno me imagino que quizás hace referencia a otras partes de México en referencia bueno a lo que tú hablabas que es básicamente el centro de México ¿no? no no realmente hacia hacia otras regiones tenemos muy poco sobre todo ahí son los datos arqueológicos los que nos apoyan porque no hay como ustedes saben pues en el centro contamos con el trabajo de Sagún ¿no? los trabajos de Sagún y de otros frailes Guerrero algo de Michoacán por supuesto ¿no? pero pues no se conoce poco del área maya claro se sabe en términos generales igual la arqueología este y algo de las fuentes históricas sí por supuesto ahí es donde donde algo se conoce pero si si comparamos pues si el centro es el que tiene la más información nos atrevemos a hacer generalidades por dos razones una es que si miramos el sistema médico de la zona maya del área maya que como menciona Angélica pues son son de muchos de muchos pueblos no solo uno es compartido ¿no? en términos generales es compartida la estructura la práctica estos rasgos generales son compartidos con otros sistemas médicos en todo el país entonces ahí nos atraemos por eso es una generalidad lo segundo es que arqueológicamente hablando o en la iconografía pues también vemos esas similitudes entonces digamos que más o menos está lo que se habla del centro que es de donde más se conoce se puede aplicar con sus respectivas particularidades a otras zonas los trabajos de Genoveva Ocampo si no mal recuerdo su nombre ella ha trabajado en medicina maya prehispánica entonces quizá ella pueda tener más información para el caso de partería de parto y de estas mujeres especialistas no conozco algún otro pero de ella si estoy segura que es especialista del tema y quizá pueda insisto tener más información al contrario gracias a ustedes este ahí bueno Marcela nos dice hola en San Cristóbal y en tierra plena Chiapas está mi amiga Betty que es partera ya te han salido varios contactos para trabajar este también hay este Carolina en Michoacán y bueno yo quiero bueno aprovechar si no luego se me olvido se nos acaba el tiempo actualmente bueno gracias a los medios de comunicación sabemos que por ahí hay un par de parteras mexicanas dando la nota en el mundo ¿no? tenemos a esta señora Angelina que han dado por todo el mundo dando clases de partería que es de Guerrero este yo conozco a una bueno a una amiga que dejó la carrera trunca de antropología y ahora es partera también en Estados Unidos y le va bastante bien y bueno y conozco otros otros casos ¿qué diferencia hay entre estas parteras tradicionales y lo digo porque honestamente no lo sé y las famosas dulas que también se han puesto de moda pero que desde mi perspectiva son más eso este y más más que de veras algo tradicional y conocimiento ancestral ahí ¿tú qué onda? ¿tú qué nos puedes decir? Sí las dulas son es que quizá cuando pensamos en el momento del parto claro o sea nos queda como muy claro la chamba del ginecólogo o la ginecóloga ¿no? y bueno con las parteras también más menos pues es bien sabido ¿no? que ellas tienen además su conocimiento así ¿no? histórico y hay a la par al menos otras dos figuras que de repente son un poco ambiguas pero que siempre están también ahí en el momento del parto y son las enfermeras y las dulas las dulas en particular pues son sí se les concibe más y su chamba sí es más de acompañamiento es muy común que una dula incluso sí se atreva a hacer el trabajo de recibir al bebé pero también quizá lo primero que pasó con las dulas es que ellas acompañaban a la mujer y a la partera es decir la dula era más una figura de acompañamiento de sí hablando estrictamente como de este empoderamiento femenino del cuerpo de lo que es ser madre no no suelen atenderse no conozco que que estén ancladas a una tradición cultural en específico son más productos ciertamente de la modernidad de buscar la gran el gran el gran hueco que sí ha tenido la la atención gineco-obstétrica de la medicina alópata que es esta deshumanización la dula surgió como una figura para acompañar ese momento es decir había dulas que acompañaban al momento del parto si lo permitía el ginecólogo ya ahora me parece que las dulas empiezan a tener una transformación y empiezan a acercarse más como a una partera certificada o una partera técnica que ya ya han dado el paso a conocer y hacer el trabajo como tal de recibir al bebé pero pero no generalmente las dulas solo eran estas mujeres se acompañaban hay todo un aparato detrás de aromaterapia de algo de canto de música que insisto tiene que ver más como con la percepción moderna de humanizar un acto que había sido completamente deshumanizado por la medicina alópata y pues sí se han puesto de moda y cobran caro porque se consigue como estas mujeres que acompañan como que saben eso sí pueden ser buenas acompañantes de la lactancia porque se se nutren de todos estos elementos sin que tengan una certificación médica es decir no estrictamente hablando una dula no tiene la autorización de tocar el canal de parto de recibir al bebé pero yo no dudo e insisto que empiecen ahora como adquirir estos entrenamientos y busquen estas certificaciones en Estados Unidos es muy común de hecho la partería con certificación en México comienza así con una Guanajuato la esposa del gobernador conoce a una partería certificada en Estados Unidos y trae la escuela a fundar la escuela en Guanajuato y en Guerrero pero claro que lo lo cultural de México pues eso no se puede negar y pues hacen estas escuelas de partidía como comentaba la otra compañera de Morelia con un matiz ya de cada pueblo pero bueno a grandes rasgos pues esas serían las las vías gracias Carmen pues si ya no hay entonces alguna otra pregunta yo creo que con eso entonces cerraríamos pues oye no reiterarte las 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 gracias por tu participación a todos también por estar hasta esta hora sabemos que sábado pues vayan a hacerlo muchas gracias Carmen muchas gracias a todos les recuerdo que nos vemos el día la siguiente semana el día jueves que vamos con la doctora Miriam López Hernández que nos va a hablar acerca de la mujer mexica y bueno ya como Carmen sabe pues es una también de las expertas en el tema este afortunadamente tuvo la agenda disponible bueno muy ocupado bueno Carmen la conoce la conoce mejor que nosotros creo este pasen muy buen fin de semana descansen estos días y nos vemos el próximo jueves y bueno pues si quieres estar presente también Carmen bienvenida a la conferencia de ese día ah muchísimas gracias me encantaría si aprovechen a Miriam es una especialista no creo que ya me ubique ya está perfecto pero todo mundo la conoce porque es de verdad una especialista no hombre al contrario gracias a ustedes buenas noches y pues ahí estamos en contacto descansen cuídense buenas noches gracias buenas noches gracias buenas noches gracias hasta la próxima